Música Bienvenidos caídos a una nueva sesión de Call of Duty, este fantástico juego que no me canso de recomendaroslo. Espero que estas navidades os lo hayan regalado, y si no, pues gorroneárselo a vuestro amigo, vecino, hermano, y si no, a vuestro padre, que seguro que lo tiene, y está como un cabrón viciándose por las noches cuando estéis dormidos. ¡Hemos liberado París! ¡Por fin París es libre de las garras de los nazis! ¡Continuamos nuestro avance! Creíamos que con la liberación de París estaríamos un paso más cerca de casa, pero los problemas acaban de empezar. Ahora estamos luchando en una ciudad, Akisgrán. Los Kartoffel la defienden a muerte. Y por una buena razón. Vamos a abrir una brecha en su límite occidental. Davis quiere que registremos bloque por bloque, casa por casa. Matadlos a todos, dijo. Turner y Pearson no se han puesto de acuerdo ni una vez desde que llegamos aquí. El cansancio nos está pasando factura a todos. Vamos a por unas cuantas balas. Si yo le digo que lo haga, es que es la maldita misión. ¡Eh, vamos, espabilad! Hay que llegar al puesto de mando al anochecer. Eh, mira esto. Es de tu chica. Creí decirte que no tocaras mis cosas. ¿Qué capullo no abriría una carta de amor? El tipo que cree que es una carta de ruptura. ¿Ves la dirección? Escribió Daniels en vez de Red. Solo hay un motivo para ser tan formal. Odio decirlo, pero creo que quiere cortar contigo. Oh, oye, puede que sea una carta de Schrödinger. ¿Sabes? Si no la abres, sigue siendo tu chica. ¿Una carta de Schrödinger? ¿Qué mosca te ha picado? ¡Dejad de hacer el ganso! A las 7.30 atacaremos el teatro municipal. Todos tenemos un límite. Todos. Sea verdad o no, voy a tener que seguir creyendo que me amas si quiero sobrevivir a esto. ¡Oh, oh, oh! ¿Cómo se pone la cosa? ¿Cómo se pone la cosa? ¡Ven, ya vamos! ¡Vamos, Daniels! ¡Daniels! ¡Detengo! ¡Baja la cabeza! ¡Maldición! ¡Los aplastamos, pero siguen viniendo! ¡No aguantaremos mucho más! ¡Arcillería en camino! ¡Diez minutos máximo! ¡Como si son 10 horas! ¡Teniente Turner, necesitamos tanques ya! ¡Los tanques están en nuestro flanco! ¡Cerrad el pico y dejadme pensar, maldita sea! ¡Señor, no hay tiempo para pensar! ¡Muy bien, Daniels! ¡Hay Yellow Pearson y tú haréis la llamada! ¡Vamos! ¡Muy bien, vamos! ¡Puello de comandura! ¡Daniels, coge el teléfono de campaña! ¡Voy! ¡Claro, no te jode! ¡Como si fuera tan fácil esto! ¡Hostia! ¡Lo quede aquí! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Se pone esto! ¡Se pone esto ya! ¡Interesante de cojones! ¡Venga, vamos! ¡Eh! ¡Cabrones! ¡Cabrones! ¡Ve hasta el teléfono, Daniels! ¡Ya, no te jodes! ¡Eso quiero! ¡Es que me cierran en el campo unos cabrones! ¿Sabes? ¡Cuidadito, cuidadito! Es que estamos un poco apoyardados ¡Arriba! ¡No tengo! ¡Eso quiero! ¡Toma, cabrón! ¡Daniel, ve hasta el teléfono! ¡Voy! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Daniels! ¡De por el teléfono! ¡Aquí tiene! Darkwood White 27 a V-Line Nos están disparando Solicito apoyo inmediato en la fase de línea 2 ¡Cambio! Recibido Pero dejaremos expuesto el flanco ¡Vale! ¡Move del culo hasta aquí! ¡Rápido! ¡Entendido! Estamos en ello ¡Cambio! ¡Y daos prisa! ¡Estos pack nos están masacrando! ¡Cambio y fuera! Bueno, muchachos Nos desviamos al teatro municipal El primer pelotón nos necesita ¡Despliegue enemigo desconocido! ¡Cambio a radio e intercomunicador! Radio maestra encendida ¡Rapson! Vamos a girar a la derecha para volver al teatro ¡Ahora! ¡A la derecha! ¡Recibido, Pérez! Abrams ¡Ahora! Mantened la posición aquí con el segundo pelotón Y cubrid este flanco hasta que volvamos ¡Recibido! ¡Entendido, Pérez! ¡Atentos! Cuidado con la infantería en las ventanas ¡Vale, Rapson! ¡En marcha! ¡Hostia! ¡Ahora sí que sí! ¡Ahora sí que sí! ¡Qué guapo! Aquí, con un blindado y todo Bueno, vamos ¡Eh! ¡Ve un movimiento! ¡A la derecha! Nuestros muchachos en el teatro Están lidiando con la misma mierda que nosotros En cuanto liquidamos a los alemanes Aparecen más ¡Ahora estamos en su territorio! ¡Todo ha cambiado! Quieren un baño de sangre y eso les daremos ¡No tienen nada que hacer! ¡Pues ellos no piensan lo mismo! ¡Equipo de Panzerslay! ¡Voy a atacar! ¡Qué guapo! ¡Proyectí en la recámara! ¡Vamos! ¡Vamos ahora sí! ¡Es batería alemana a un bloque! ¡Juego de armas ligeras! ¡Atacan a los nuestros! ¿A dónde están? ¿A dónde están? ¡Es allí, eh! ¡Esperate, hombre! ¡Juego discreción! ¡Juego discreción! ¡Qué pesadito es lo que me están diciendo! ¡Chobal! ¡Chobal! ¡Oh! ¡Ahora hay! ¡Atacales alemanes! ¡Arriba! ¡Jajajaja! ¡Panzer Rek al frente! ¡Cuidado! ¡Panzer Rek! ¡Toma, Panzer Rek! ¡Jajaja! ¡Hostiaaa! ¡Qué ametralladora! ¡Ni qué cojones! ¡Yo aquí a casco porro! ¡Ven! ¡Panzer Rek! ¡Lado derecho! ¡Hostia! ya lo veo, ya lo veo, ya lo veo izquierda, panza, se ve toma, toma, toma toma, toma hola, vamos listo para disparar wow, bombazo, castañazo ostia, que pasada, que pasada me ha ido no me dispares no me dispares hombre allá que vamos, hemos dejado nos acercamos presionamos por el flanco derecho, cambio deprisa perez, cambio y corto rapson, el primer pelotón está bajo fuego intenso, de acuerdo hay que presionarse, bueno vamos tíos vamos a ayudar a los nuestros, vamos corriendo rapson más lento no puedo veros, veo en la catedral ya casi hemos llegado vamos, vamos chicos vamos, que no llegamos aguantar, coño, aguantar panzer, lado derecho, lado derecho panzer no jodas fuego en el casco, escotellas mierda, no, no, mierda fuera, fuera rapson no, perez no puedo penetrar el vingaje del panzer hay que flanquearlo recibido, vamos a rodearlo nos apunta por aquí por aquí vamos a rodear al cabrón no veo los tanques enemigos no veo los tanques enemigos donde está por ahí viene, por ahí viene, venga he perdido al enemigo debo encontrarlo está a la derecha, coño yo es que lo veo panzer derecha panzer derecha, vamos ahí lo tenemos, ahí lo tenemos voy a recargar no, no, mierda no veo los tanques enemigos yo sé donde están no los veo por ninguna parte a ver donde está jo nos han dado nos está apuntando toma no podemos con el vingaje delantero el panzer nos golpea por la derecha vamos, vamos, vamos por aquí no los veo por aquí, coño donde está el panzer ahí, ahí, ahí ya lo tenemos, ya lo tenemos toma toma un cabrón menos hija puta Rapson, ¿puede oirme? jajaja, que buena, que buena Dios Rapson vamos lo siento te estoy reparando Rapson, venga no me jodas tanque, tanque pierda un tiger hay que atraerlo un tiger un tiger un tiger uuuh, cuidado, cuidado, cuidado tenemos otro panzer aquí ¿otro? a ver si puedo morar un impacto directo en el zanco entonces yo tengo un comadre vamos, vamos por aquí vamos por aquí hay que ir a la izquierda nos están machacando hay que ir a la izquierda hostia vale, cuidado, que viene he perdido al enemigo debo encontrarlo vale, vamos por aquí blindado a la izquierda se va a la derecha cabrón ay, 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 ay buen disparo un tank que nos ataca por detrás mierda joder vamos por aquí vamos por aquí no creo que podamos aguantar mucho más ya te digo voy a recargar toma panzer, lado derecho panzer ponios fuera de su alcance ya, no te joder que gracioso quitado alemano a la derecha que voy, coño, que voy que voy, que voy, que voy, que voy que voy, que voy, que voy ¿dónde estás aquí? wow blindado enemigo destruido cojonudo aún hay que acabar con el Tiger no nos iremos hasta que acabemos con el último tanque con el Tiger Tiger, lado izquierdo venga, lado izquierdo voy a recargar el disparo no ha penetrado yo te vayamos de joven yo lo sé que lo ha penetrado qué gracioso eres a ver, 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 ahora, 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 ahora te tengo, adiós Ahí está, ahí está. ¡Buen disparo! Vamos, cuidado. Cuidado. Cuidado que viene, que viene. Al corro de la patata, al corro de la patata. ¡No los veo! ¿No los ves? ¡Voy a recargar! ¡Impacto perfecto! Venga, otro. Dirigidos a la colina por la que vino el Tiger. El teatro está tras esa cuesta. ¡Duckwood White 2-7 a V-Line! ¡No resistiremos mucho más tiempo! ¡V-Line a Duckwood White 2-7! ¡Ramson ha caído! Solo quedamos nosotros. Estamos de camino. Estamos de camino. Estamos de camino y estamos jodidos. ¡Vamos! ¡Nuestros muchachos están esperando! ¡Subamos la colina! Repara. Repárame el tanque. Eso que vamos con un Sherman. Pero joder, qué duros eran los cabrones de los Tiger. ¡Vamos! ¡Hay que subir! ¡Me estoy reparando lo que puedo! ¡El teatro está a la vuelta de la esquina! ¡Toma! Vamos a tomar por culo de aquí. ¡Eliminad esos tanques que disparan al teatro! ¡Eh, qué te parece! ¿Qué te parece eso, eh? ¡Ahí está el teatro! ¡Parece que el pelotón de Turner está en apuro! ¡Tenemos un blindado alemán! ¡Eliminad esos panzers de inmediato! ¡Alla voy! ¡Venga, recállame! ¡Venga, recállame! ¡Venga, recállame! ¡No se están mal sacando! ¡Prepárense! ¡No queremos aguantar mucho más! ¡Tanque enemigo destruido! ¡Se acercan vehículos enemigos! ¡Eliminadlos! Voy. Uno. ¡Me he cargado rápido! ¡Pantería y Panzer Reich apartamentos! ¡Justo adelante! Voy. ¡Están retrocediendo! ¡Atacad! ¡Casi! ¡Actividad a los rezagados! ¡Toma, toma, toma! ¡Lantafoetes alemanes! ¡Justo adelante! ¡Toma! ¡Hostias! ¡Me disparan con un Panzer Reich! ¡Venga, ahí, ahí, ahí! ¿Alguien ve algún blanco más? ¡No veo nada! ¡Creo que tenemos vía libre! ¡Bien, cojonudo! ¡No quedan más! ¡Uf, uf, uf! ¡Hostias, eh! ¡Hostias! ¡Vilan a Duckwood White 27! ¡Plaza despejada! ¡Repito! ¡Plaza despejada! ¡Agradezco la ayuda, señor! ¡Corto! ¡Bien! ¡Perez va a defender la posición en el teatro para cubrir nuestro flanco! ¡Tenemos que avanzar hasta el Hotel Allendorf sin apoyo de blindados! ¡En marcha! ¡Bien! ¡Manos a la obra! ¡El hotel es una fortaleza alemana desde hace semanas! ¡Tenemos que capturarlo para tomar la ciudad! ¡Sería mucho más fácil si tuviéramos un par de tanques! ¡Perez debe defender su posición! ¡Somos la punta de lanza en esta ocasión, soldado! ¡Mira todo lo que tenemos aquí para... ¡Venga, vamos! ¡Granadas! ¡El chusman con los botiquines! ¡Munición! ¡Vale! Ese es el nuestro Ventanas, escaparates, venga, vamos Ya te digo Cabrancetes, ¿dónde estáis? ¿Dónde estáis? Vale, cuidado con la ventana ¡Ametralladora, salid de la calle! ¡Venga, lo ves! ¡A ver! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Toma el hombre! ¡Arriba! ¡Histos días que me fríen! ¡Vale! ¡Donde consigo una abertura ahora! ¡A ver! ¡A ver! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ahí quie está! ¡Ahí quie está! ¡Uuuh, huuuh! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ven! ¡Cuidado! ¡Lo tenemos! ¡Ahí ven! ¡Tú! ¡¿Qué te ha pasado?! ¡Un momento! ¡Venga, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Estás bien? Venga, vamos Vamos, que voy corriendo Que voy corriendo por aquí Hostia, emboscada Que cabrones, hijos de puta Que cabrones, eh Toma Sí, dame munición A ver tú, dame botiquín Por aquí Eso Tú, dame munición Tú, dime dónde están Dígame su posición ¿Dónde? Ahí Vale, ya está Ahí está Vamos, vamos Que te frío el culo Vale, bien Cojonudo, perfecto ¿Qué es esto? Por las escaleras, no Cuidado La pared es frágil Daniels, usa el lanzacueros Dame Esto quiero yo Esto quiero yo Cojo Dame munición Señor, ando corto de balas Aquí tienes, soldado Amigo A ver, cuidado Cuidadito, eh Que tengo más peligro Pero yo, ¿por qué tengo esto otra vez? Bueno, venga va Munición La Thompson Venga, venid para acá Coño Vale, a ver Hostia, cuidado Tu, dame Bien, cojonudo Tú Listo para salir Dame el humo Vale A ver Ahora, vamos Toma Venga Morteros Vale Cojonudo Venga, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, chicos Combate en población total Sí, señor Echa un buen vistazo A ver Parece muy tranquilo Y eso no tiene por qué ser bueno Daniels, ¿qué ves? Cielos despejados Los bombarderos habrán terminado Disfrutando de la vista, Daniels ¿Qué coño miras? Puedo ver el hotel Sin tropas Sin tropas en el balcón Y no veo en ninguna otra parte Estarán refugiados dentro Reforzando sus defensas Lo están apostando todo en este sitio Entonces deberíamos poder acercarnos Sin demasiada resistencia Cuando lleguemos al hotel Habrá que prepararse para lo peor Primero hay que tomar los apartamentos Podrían estar llenos de cartón Nos barremos para cubrir la retaguardia Y después vamos al hotel Andando Daniels, Schussman, delante Venga Vamos, venga Eh Yo y el Schussman delante siempre Manteneos alerta Esos apartamentos podrían estar llenos de enemigos Yo diría que los dos bloques Venga, a ver Vamos ¿Dónde estáis, cabrones? Arriba Podemos seguir Moveos Manteneos alerta Danies Necesitamos el lanzacohetes Voy Voy a recargar primero Lanzacohetes Cuidado, eh Como me gusta, tío Como me gusta Vamos Cuidado Cuidado El humo se está disipando Preparaos para disparar Arriba Vienen más Al suelo Uno Otro ahí arriba Venga Bajando Tienen por aquí Ahí se ven fogonazos Me tiene una granada 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 No los veo Por aquí A ver Venga, vamos 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 Están allá arriba Y aquí hay otro Venga, muerto No te mueres No te mueres ¿O qué, tío? Muérete No te dejar de comer panceta Muy gracioso Daniels, te toca Voy Daniels te toca, dice Ahora se por aquí Vale Vale, cojo todo No es tan grave Hay cartofo Por todas partes Están Por todos lados No se muere, eh Esto que ¿Tú qué? Por los pelos, ¿no? A ver A ver, a ver, a ver Fos de puta No te les cae de aquí Mierda Mira allá arriba Mira allá arriba Toma, venga, vamos Más Ese es nuestro Ese es el de lleno Toma, hombre Cuidado Ha cubierto Ha cubierto Esto está hasta el culo Esto está hasta el culo ¿Todo es bien? Todo bien Todo es bien Venga, vamos Hostias, eh Él está ahí Silencio hasta que ataquemos Vale, a ver, vamos Bien, vamos Vamos, adentro Cuidado, eh Cuidado Cuidado Vamos Los demás empujar Me jodas Voy, tío Venga, vamos Vamos, Daniel Se empuja Ya voy, hombre Ya voy Su puta madre Me lo dices ahora Me lo dices ahora Preparaos, chicos Daniel Otra pared Atraviesa Acabar con todo Venga Adentro Espera, espera Hay que despejar el vestíbulo Schussman derecha conmigo Allí a la izquierda Estáis Primer piso con Pearson Hostias A la orden Están atrincherados en la escalera Al otro lado Ametalladuras en las escaleras Ametalladuras en las escaleras Vale Ametalladuras en las escaleras A ver, a ver Que tengo aquí No ¿Dónde están las ametalladuras? Ahí Vale, venga Otro Otro más Cuidado, cuidado, cuidado Cuidadín Cuidadín ¡Hay que llegar hasta el pasillo de atrás, Daniel! ¡Uuuh, me va! ¡Uuuh, me va! Espérate Que tengo otra cosa Ahora ¡Vamos! ¡Jo, jo, jo, jo! ¡Daniel! ¡Avanza hasta el pasillo de atrás de las escaleras! ¡Ya, en eso estoy! Cabrón A ver, ¿qué te crees que estoy haciendo? ¡Avá! ¡Toma! ¡Toma! Estoy como un gusanillo aquí ¡Avá! ¡Es que llegar hasta el pasillo de atrás, Daniel! ¡Cuidado, cuidado, tío! ¡Vamos! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ayuda, ayuda! ¡Por aquí! ¡Ay! ¡Al que me rompa! ¡Vamos! ¡Eí erstmalillo de atrás de las escaleras! ¡Yo también! ¡Wida! ¡No! ¡No! ¡Jujujujujujujujujuu! Festíbulo despejado Festíbulo despejado A ver, necesito aquí de todo Necesito de todo Esto lo hemos librado Por los pelos Chusma, botiquín Bien Tú, Pearson El Pearson está vago Munición ¿Pero qué coño hacéis? Bueno, tú, dame Venga, cojonudo Pues eso es lo que llevo pidiéndote media hora Munición Venga, dame munición Venga, perfecto Y tú, Turner Pearson Sargento, deme su posición Venga, dame la posición Cuidadito, ¿eh? Cuidadito ¿Quién hay aquí? Parece un niño ¿Alguien tiene una chocolatina? Sí, señor Antes no me ha hecho colatinas y todo Seguro que tenéis hambre Venga, coge ¿Todo bien? ¡Ana! ¡Oye, oye, oye! ¡Está bien! ¡Está bien! ¿Quién es esta? No te haremos daño No te haremos daño Comida Mi hermanita Ayuda Por favor No, no Los refuerzos alemanes están al caer No tenemos tiempo para cuidar de civiles Solo son dos Señor Venga, a ver esto ¡Hostia puta! ¿Pero qué dice? Perfecto ¡Mierda! Pasamos junto a un camión hace un rato Podemos traerlo y sacarlos a todos Con el debido respeto, nuestra misión era asegurar este hotel No hablo alemán ¿Hablas alemán? ¿Y cuándo pensabas decirlo? Nunca Muy bien, vamos a sacar a esta gente de aquí Daniels, a hielo Id por el camión y reuníos con nosotros en la parte oeste del hotel ¡En marcha! Vamos Me pregunto qué más nos ocultas, Gersusman Deme cuartel, señor Ni lo sueñes, soldado Ni lo sueñes Pues como nos tenía ya poco asco Fíjate Ahora Su familia es judío-alemana Pero no quería que nadie supiera lo de la parte alemana Todos tenemos esqueletos en el armario ¿Por qué debemos tomar un enemigo? Vosotros, cabroncete Tienen un niño ahí dentro Y ancianos Son civiles Los llevamos a la retaguardia Venga, vamos No los vamos a dejar ahí, ¿no? Coño Esos cabrones Venga, vamos Cuidadito, que no me fío un pelo de estos cabros Solo necesito un minuto para arrancar Muy bien, te cubriremos Venga Aquí agachados Vamos, 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 vamos Cuidado Cuidado, 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 cuidado ¡Ponlo en marcha! ¡Póbos en Russia! ¡Arriba! ¡Arriba, cuidado! ¡Hostias! Vale, baby A eso, baby Está bien Casi voy uno Freedom Aquí ya tengo que salir Ahí va Se me logra a la izquierda Vale, fuera Hostia, cuidado Que me pone bueno Están retirándose No sé yo, eh A ver, ¿dónde estáis? ¿Dónde está el camión? ¿Dónde está el camioncita? ¿A qué camión? Ah, este camión Coño Venga, voy Gracias por cubrirme Creo que podrían estar reagrupándose En la parte norte Hay que avisar al pelotón Hay que sacar rápido a esta gente O eso, o resistir Demasiado arriesgado No queremos meternos en fuego cruzado Un poco tarde para eso ¡Date prisa! Pearson lleva razón, Daniel No podemos preocuparnos de estas personas Son civiles Necesitan nuestra ayuda Sigue adelante y apárcalo en la calle Sí, sargento Venga, vamos, todos arriba Muy bien Sacad a los civiles de aquí Venga, todos arriba Vamos, 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 vamos ¡Vamos, vamos, vamos! Señor, hay que moverse Los refuerzos ya vienen ¿Ana? ¡Ana! Eh, espera, ¿dónde vas? ¿Qué dice? Cree que su hermana volvió al sótano Pues ahí se va a quedar Tenemos que sacar a esta gente ¡Vamos! Teniente Déjeme ir Nadie se mueve ¡Tienes dos minutos! Te acompaño No, solo Daniel Es peligroso Necesito que todos cubráis el perímetro Sí, señor ¿Qué voy yo? Vuelve cuanto antes Lo haré, señor Venga, vamos Gracias, Chusman Eres un máquina Venga, vamos Niña, ¿dónde te has metido? ¡Mierda! Ahí voy, ¿este? ¡Ese aquí como un loco! ¡Ese como un loco! ¡Ese como un loco! ¡Venga, toma! ¡Toma, cabrón! Te vas a cagar la que te voy a dar Te voy a reventar la cabeza ¡Anda aquí, hijo de puta! ¡Te pillé! ¡Toma, cabrón! ¿Y ahora qué? ¿Punto? ¡Eh, aquí abajo! ¡F! ¡Sí, señor! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Viene un huevo de peña! ¡Hostias! Niña, me voy a cagar En toda tu puta madre Y encima estoy aquí todo jodido Niña Niña, ¿de los cojones? ¿Dónde estás? ¡Venga! Debo encontrar a Ana ¿Ana? ¡Ana! ¡Ana! ¡Ven aquí! ¡Ana! ¿Dónde estás? ¡Ana! ¡Tiene que estar en alguna parte! ¿Dónde se habrá metido la niña de los cojones? ¡Ana! ¡Coño! ¡Ven aquí! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ana! ¡Ana! ¿Dónde está? A ver, vamos, a ver ¿Dónde está la niña? ¿A que está aquí? ¡Hola! Espero que no haya ido arriba ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Claro, hombre! No he ido arriba ¡No! ¿Ana? ¡Claro que no! ¡Hombre! ¡Ana! ¡Ana! ¡Hola, pequeña! ¡Vamos! ¡Te llevaremos con tu hermana! ¡Venga, ven! ¡Oh, ven! ¡Ah, sí! ¡Muy bien, pequeña! ¡Venga! ¡Shh! ¡Shh! ¡No pasa nada! ¡Vale, venga! ¡Por aquí, vale! ¡No digas nada, eh! ¡Venga, sí! Creo que vienen Creo que vienen A ver Vale, ahora, venga ¡Ch, ch, 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 ch! ¡Calladita, eh! ¡Tranquila! Venga, no pasa nada ¡No pasa nada, no pasa nada! No pasa nada ¡Venga, así! A ver, estos cabrones Que se vayan No tenemos ni un cuchillo Ni nada, de nada De absolutamente nada, de nada Vale, venga, vamos ¡Calla, calla, 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 eh! ¡Ch, ch, 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 ch! ¡No digas ni mooo! Así que, lladita Muy bien, muy bien ¡Venga! ¡Ah, sí! ¡Ch, ch, 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 ch! ¡Tranquila! Aquí escondiditos, eh Venga, ahora Vámonos Vale, hostias ¡Joder, joder! Venga, vamos aquí dentro El osito El osito Ahora cojamos el osito Espérate que se vayan esos cabrones de ahí Yo ahora cojo tu osito No te preocupes ¡Quieta, eh! ¡Quieta ahí! ¡No digas nada! Vete a tomar por... No cojas el osito de la niña, eh No cojas el osito de la niña Que te reviento No cojas el osito de la niña Que te reviento Que te reviento la cabeza Toma tu osito Venga, toma Cógelo Muy bien Venga, sí Lo estás haciendo muy bien Ya casi estamos ¡Qué hermoso! Solo tienes que ser valiente Un poquito más ¡Venga, que ya estamos! Venga, que ya estamos No pasa nada Venga, tranquila Va Venga, sí, eh Todo saldrá bien Tienes ahí a tu osito Vale Venga, ya está No pasa nada Hay que seguir adelante Todo irá bien Vale, vale, vale ¡Quieta, quieta, quieta! Vale, los han matado a esos Que se joda Lo estás haciendo genial Solo un poco más Un arma, venga Venga, que ya estamos Ya estamos Venga, ya está ¡Quieta, tranquila! Te tengo Que nos ven Que nos ven ¡Quieta, quieta, quieta! Matar a esos cabrones ¡Hasta! ¿Qué pasa autocorriendo por ahí? Por aquí No voy a poder salir Bueno, no O va a ser que no Va a ser que no Pero por aquí sí Vamos Cuidado, eh Por aquí ¡Oh! Buena esa Estoy aquí No pasa nada Venga, corriendo Corriendo, corriendo, corriendo Corriendo, corriendo ¡Oh! Vale, cojonudo Venga, chavales Yo tengo la pequeña Yo tengo la pequeña Vamos, pequeña Ha visto que te ha parecido eso ¿Qué te ha parecido eso, Peque? Con tu osito y todo A muerte Perfecto Venga, ve con tu hermana Gracias Nena Damri Vaso estamos Ya no nos necesitan aquí Vamos Los escoltaremos No se hable más Pearson tiene razón, señor Si vamos con ellos Quizás los disparen Es algo arriesgado Soldado Sussmann Despejemos esta calle Y después lo sacaremos ¿Entendido? Sí, señor Pero creo que estarían más seguros a solas Y si dejamos que los alemanes Vuelvan a tomar el hotel Cada pelotón que pase por aquí Estará en peligro Esto no es Kasserin Tenemos la ventaja Metedlos en el camión Lo que digáis Esto no es Kasserin Dice Posiciones defensivas Que malo Que malo Despejemos la calle Ahora os vais a cagar Hijos de puta Puta Seco un loco Seco un loco Puto perro Ahora os vais a cagar Con que queréis el oso de la niña ¿Eh? Queréis el oso de la niña Hijos de puta Y vais a quitarle el osito Ven, ven Que te voy a dar el osito Ven, que te voy a dar el osito Venga, ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Eh? ¿Ahora qué pasa? ¿Ahora qué os ha pasado? ¿Qué os ha pasado? ¿Ahora? Que no tenéis tantos huevos ¿Eh? Hijos de puta Toma, toma ¿Qué te pasa a ti? Toma Toma Amigo, no con un lanzallamas Toma ¿Qué pasa ahora, eh? Aquí tocando los huevos, eh? Pues toma, hombre Pues toma Venga, ¿dónde estáis? Todos bien, coño A ver ¿Aún no sabéis conducir esta mierda? ¿Tú sabes? Venga, tío Ven pa' acá ¡Cuidado! ¡Ojo, jo, jo! Toma ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Han disparado al camión! ¿A qué le han disparado? ¡A la hermana! ¡Me cago en sus muertos! ¡Han muerto! ¡Qué puta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué coño haces? ¡Cumplir órdenes! ¡Todos volved al hotel! ¡Vamos, vamos, vamos! Pero bueno Eh No podemos hacer nada Pero coño Sargento Eres un puta mierda Y un desgraciado Y así es como hacemos las cosas aquí En este canal A cascoporro A lo bestia A lo extremo Hemos rescatado a los civiles Hemos rescatado a la niña Y a su osito Con dos cojones ¡Sí, señor! Así Así es como se hace Me ha encantado Me ha encantado este capítulo El combate con los blindados Una auténtica pasada Si te ha gustado el vídeo Pues dale like Y no olvides suscribirte Y dale a la campanota Para estar atento De las nuevas publicaciones Así como promociones De juegos gratis Y de los nuevos directos Que vamos a empezar a hacer Y del que tú Puedes participar Y puedes salir en directo En el canal Para que te vean Tus amigos La novia Tu mamá Papá Animales Domésticos Y demás Así que Dale a la campanita Y no olvides suscribirte Yo soy Legión Y nos vemos en el siguiente ¡Hasta luego!